Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal, en este caso de One Punch Man War, el nuevo juego de Saitama, vale, creo que es literalmente el primer juego gacha que han sacado de este anime y la verdad que la animación me está encantando, o sea, tiene bastante buena pinta, lo malo es que he visto por ahí cantidad de mierda del juego, por decirlo así, de cosas malas dentro de él, quiero decir, el gameplay, todo lo que tiene pinta muy guay, muy chulo, pero lo que es tema de banners, tema de esas cosas, creo que es un putadón un poco bastante gordo, así que ahora vamos a verlo chicos, si os gustan este tipo de vídeos random y demás para el canal, dejaos un like y una suscripción para más contenido de este estilo y obviamente traeré pues mucho más, es también como una primera impresión, así que chicos vamos a darle caña ya ya y a ver que tal el juego, de momento, ya os digo, pinta guay la verdad, pinta bastante guay uh, cuidado, esto no es lo de los sueños de los hombres topo, cuidado eh, se puede venir, fuá, esto lo malo, creo que los controles son de móvil, ¿verdad? yo estoy jugando en ordenador, hostia, pero no puedo controlarlo por el PC? oh, si que puedo, si que puedo, si que puedo, ¿no? si puedo más, vale, vale, creo que puedo bof, bof, nah, guapísimo oye, está guapísimo, eh, en lo que es el movimiento, pero cuántos sois hijos de puta pero cuántos hijos de puta, ¿no? o sea, el tutorial de momento está guapísimo y la música guapísima también, no me han pagado, que conste bof que guapa las cinemáticas ojo, cuidado eh, esto es como la bof madre, madre, madre como reviento eh, bueno, a ver Saitama, un momento, ¿no? espérate, espérate tengo, tengo por aquí, esto de aquí, bof hermano, es que la música está guapísima la música está guapísima, te lo juro es difícil porque estoy jugando en ordenador, eh, si jugas en móvil otro gallo cantaría, la verdad ¡Coño! 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 claro, piénsalo, es que como le doy a los dos a la vez claro, tendré que darle con los dos, pero es que está hecho para móvil, tío qué rabia bof, madre, qué guapo hermano, esto está guapísimo ¿y esos combos? hermano, esto está guapísimo, eh está muy chulo, bueno mi madre, cuando me quedan cuatro mi madre, cuando me quedan cuatro esquiva ah Saitama follatelos bueno una polla hermano hermano esto está guapísimo, el inicio y tal mola un cojonazo mola un cojón bof bof es el inicio de pues ya estaría bueno, bueno, ¿y esto qué es? ¡Dios! ¡Me buffo! ¡Madre! ¡Qué guapo! Irma, está guapísimo está loquísimo Saitama literalmente oye, está muy chulo, eh nada, qué pena o sea, qué pena lo que leí el otro día de que la estaban cagando y demás con con unas cuantas cosas, tío podrían hacerlo o sea, podría ser uno de los mejores juegos gacha de la historia, tío o sea, mira el gameplay el gameplay mola un cojón tío, pero un cojón ¡No me das, puto! Chicos, que conste que lo estoy jugando en PC por eso me cuesta un poco más y demás de momento el inicio es brutal pero brutal, eh tiene dos cabezas o soy yo Hermano ¡Qué locura! ¡Qué locura! Nah ¡Qué locura! ¡Uah! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¡Mierda! Creo que le he cagado, ¿verdad? Pusa esto ¡Dios! Mirad esto ¡Qué locura, hermano! ¡Hermano! ¡Qué locura! Esto es una puta locura Y ahora le suena el despertador, ¿no? Pero esto es una puta locura, eh O sea, ahora me pongo la web gun y demás Pero esto es una puta Esto está Esto está loquísimo, eh Esto está El inicio está guapísimo ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Te lo juro, eh! Está muy guapo el gameplay, eh El gameplay me ha conquistado sin dudas Bueno, Piccolo ¡Piccolo! Chicos, acabo de descubrir que también está para PC Y claro, por eso se me estaba viendo a mí un poquito mal Porque lo estaba jugando en emulador De, ya sabéis, el típico emulador de siempre Y aquí va finísimo Mirad, o sea, fijaos Eh, atentos a la diferencia Es una puta locura Lo bien que va No, no se para No va con problemas En el otro al principio me estaba dando fallos Pero, eh Que esto esté para PC Ya del tirón Es una sacada O sea, el juego se ve increíblemente bien Con los gráficos Me parece una puta locura O sea, lo bien que está hecho Ahora veremos un poco Porque creo que después de esto Viene todo el tema de las summons Después de este enemigo La verdad que, ya os digo Está muy bien hecho el juego Muy, muy bien hecho Eh, la cosa es Que creo que como las cosas de los packs De dinero y demás Creo que eso era una locura O sea Ahora veremos Ahora veremos cositas Sinceramente Ahora veremos cositas Y creo que vienen las summons, eh Creo que toca ya el tema de las summons ¿Esta personaje es original del juego? Creo que sí, ¿verdad? A mí no me suena No me suena del anime, sinceramente Pero por ahora el juego tiene muy buena pinta Muy buena calidad Eh, está para Para Android Está para PC Bueno, bueno, bueno Está para iOS Está para absolutamente todo Lo cual me parece Muy, porque muy guay Una sacada increíble Sinceramente Y vamos a ver Que toca ahora Creo que toca todo Que toca todo el tema De las summons, eh Si mal no recuerdo Y, o sea, fijaos Se ve en calidad HD de una manera Increíble Aquí está Se viene Estos son las summons, eh Atentos Que estos son Las summons del juego ¿Ojito? Vale Se viene multi ¿Cómo sé si sale SSR? No tengo ni idea La verdad No tiene pinta De buena multi La verdad Tiene pinta De mierdón apoteósico También te digo R What? Pero puedo tirar una multi O... 2600 Puede que sea Por eso también Lo del juego, eh Que sea un poco De aquella manera A ver ¿Qué es esto? Wow Mamadísima, ¿no? Me imagino Combinamos Encima Bueno, bueno Esto está mamadísimo La verdad Chicos Acabo de encontrar El pack De... Lo que hizo tan polémico Este juego Y lo que Dijo de primeras Vale Mierdónaco absoluto Rebaja de 999 Con 90 Dólares A 100 Dólares O 100 Euros La puta Que me parió Madre mía No era un meme No era un meme Que triste Tío Con lo bien hecho Que está el juego Con lo bonito Que se ve Pochillo La verdad Muy pochillo Eso, eh Chicos He recogido Las recompensas Del pre-registro No me dan Ni para una multi Pero Aquí sí que tengo una, eh Aquí sí que tengo una multi Así que vamos a tirar Una multi Totalmente completa También me han dado Al Saitama Cuando tenía pelo Del pre-registro Lo cual está Muy, pero que Muy chulo Y nada Vamos a ver Vamos a rezar aquí A ver si sale algo O me como Ojo Ojo, eh Hay algo Hay algo Cuidado Cuidado A ver Un poco pocho La verdad De la Las animaciones Aquí De verdad No he sacado Nada Ojo Esto es bueno ¿No? Bueno Si esto es un SSR Que le peguen Un tiro ¿Ojo? Ah, no Eso ¿Qué? ¿El mismo? ¿O cómo va la cosa? Me han tocado Dos iguales O sea Esa animación Por el SR ¿En serio? Pochísimo La verdad Pochísimo Y luego esta señora Luego esta señora Que voy a pegar ¿Te imaginas Que me sale? Como me sale Mira, este es el que me ha salido ¿Vale? El señor este El Saitama Con pelo El que me han regalado Vaya Ojo, eh Mierdonaco Mierdonaco Un SR Bueno, dupe del que ya tengo Pochillo Pochillo Ah, que ya se me ha acabado Madre mía Ya os digo Lo de las multis Es bastante Pero que bastante pocho Así que nada Os dejo Con el resto del vídeo Chicos Ya estamos con la waifu Por aquí en la ciudad Ya podemos hacer Misiones libremente Por decirlo así Y demás La verdad es que ya os digo El juego se ve visualmente Precioso Es una locura Me parece Increíble La verdad Me encanta Pero Tiene Tiene cositas Que Como lo de los Packs esos Y demás Que he visto Que es una putísima locura No sé La verdad Hay cositas Que dejan bastante Que desear Pero lo que es el combate Y demás Me parece Una absurdez Lo bien que se ve Es una locura Mirad chicos Vamos a empezar aquí Una batalla Para que lo veáis Ahora mismo Vamos a poner A esta señora Vamos a poner Bueno Vamos a poner por aquí Cositas Todo lo que nos diga Ok Perfecto Start challenge Y ya os digo El juego se ve Increíble Pero increíble Mirad Contra este tío Pum 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 Te hago esto por aquí Te hago esto por aquí Pum Pum Los combos Tal Son brutales El problema Es los banners Los packs Para pagar Y demás Porque Como que lo veo Muy difícil El conseguir A un personaje La verdad Es como Se hace muy difícil Sumonear Y realmente En un juego gacha Lo que más se quiere Es eso Para conseguir A tus personajes Y demás Que vale que podáis Conseguir monedas Me está dando la del pulpo Que vale que podáis Conseguir monedas Y tal Para sumonear Pero lo veo Bastante difícil Encima los precios Para quien quiera Comprar cosillas Y demás Lo veo Demasiado Exagerado Así que es como El juego de por si Gráficamente Es una Absoluta burrada Una absoluta locura Lo veo muy guay Si mejoran esas cosas Si cambian esas cosillas Si lo hacen Un poco más Asequible Un poco más amigable Este juego Puede ser Top 1 En En todo La verdad Puede ser top 1 En todo Sin exagerar Se ve mejor Que Black Clover Se ve mejor Que Grand Cross Se ve mejor Que un montón De juegos Tiene un montón De versatilidad La verdad O sea De verdad El juego está Muy bien hecho Lo tienen hecho Con mucho Mimo Sinceramente En cuanto a la estética Y demás Pero ya os digo Tienen que mejorar Esos pequeños detalles Como lo de los banners Sumonear Los paquetes Y demás Y así Yo creo que el juego Podrá alcanzar Su pick Sin lugar A dudas Pero obviamente Tienen que mejorar Todas estas Todas estas Cositas La verdad O sea Mirad Se ve precioso El juego se ve Es que el juego Se ve precioso Chicos Es lo que más Me ha gustado De estas De esta primera impresión Y demás O sea Podría estar aquí Farmeando Y haciendo misiones Y demás Todo el rato Hablando de misiones Historia Y demás Aquí puedo ver Todo el tema De los capítulos Si mal no recuerdo Ministory Tenemos Espérate que lo estoy Tapando yo Tenemos el de los Hombres topos Del principio Tenemos Que es el tutorial Vaya Tenemos a la mosquito Tenemos A esto de aquí Tenemos lo que es Básicamente La historia Principal De la primera temporada De Saitama Y ya luego Me imagino Que irán Metiendo Más cosas Pero ya os digo Este juego No va a progresar Mucho Se ve mucho mejor También por ejemplo Que muchos My Hero Academias Que han sacado De este estilo Mundo abierto O sea Es que mirad Se ve como Un Genshin Impact O un Tower of Fantasy O algo así Incluso mejor En cuanto a gráficos Pero ya os digo Tienen que ser Más amigables Y demás Con todo el tema De esos banners Y entonces Podrán tener Un juego Muy Muy chulo Y muy increíble Y nada chicos Hasta aquí estaría Mi primera impresión En One Punch Man World Me ha flipado Me ha encantado Lo único obviamente Son los banners De la verdad Muy pochillos Ojalá este juego De por sí No fuese gacha Y es como Pudieses conseguir A los personajes De otra forma Y entonces sería Un éxito Sinceramente Estaría todo el mundo Viciado jugando Y nada más chicos Espero que os haya gustado El vídeo De variedad y demás Si es así Podéis dejarme Un like Y una suscripción Para más contenido De este estilo Y nada Tenéis redes sociales Y discord Por aquí abajo En la descripción Atívate la campanita Para que YouTube Te notifique De todo Y absolutamente Todo mi contenido Sin más dilación Nada No sé si lo volveré a traer A no ser que lo mejoren O así No creo Pero de por sí Me parece Increíble Este juegardo Este juegardo Ya os digo Está para Para PC Para móvil Android EOS Y demás Por si queréis Probadlo vosotros Y dadle caña Aunque sea Un robo a mano armada Todo el tema De los packs Tirar al banner Y demás cosillas Ni siquiera Ni siquiera me han dado Una multi Al principio ¿No? La verdad O sea Para tirar Lo cual un poco Bastante triste Pero nada chicos Ahora sí que sí Me despido por aquí Y nos vemos en un siguiente Vídeo más De lo que sea del canal Adiós